Para mí permanecer es esa perseverancia que tenemos los estudiantes a pesar de todos los obstáculos de mantenerse aquí en la universidad, además como nosotros, como nos llaman los foráneos que tenemos tantas dificultades económicas y aún así estamos aquí luchando por nuestros sueños. Para mí permanecer es tener un espacio donde pueda ser yo mismo, donde pueda hacer mis prácticas de danza, mis prácticas de tejido, mis prácticas de olla comunitaria, mis prácticas que tienen que ver con mis saberes propios de nuestras comunidades indígenas. Permanecer en la universidad es cómo cada persona, indiferentemente del interés personal que tenga, se apropia de la universidad y pues saca beneficio. Muchas veces ni siquiera es necesariamente un beneficio académico, sino también cómo puede la universidad aportarte de diferentes maneras, culturalmente, compartiendo con personas, rodeándote de gente que está, digamos, enfocada en tu mismo entorno, en tu mismo quehacer, o sea, lo que sea que hagas. Entonces creo que simplemente es apropiarse a la universidad. Para mí permanecer es estar a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. Es construir conocimiento, digamos, en los diferentes espacios de la universidad. Las aulas de clases, los parches con los compañeros, la biblioteca, por ejemplo, salas de cómputos. Pienso que, pues sí, vivir la U, vivir la U en su integridad. Cuando ingreso a la universidad, solo veo oscuridad. Intento señar, pero no puedo. Y mi corazón se va reprimiendo. Luego veo una luz, una luz que me llena de aliento, que le quita ese peso a mi corazón y le permite latir y llenarse de ese conocimiento. Amo permanecer en la universidad.